El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía Presenta lo mejor del trigo Conduce Lourdes Bravo de Villar ¿Salieron de dónde? De Ramaset llegaron hasta Sukkot y de Sukkot a Etán Nos toca Etán Estábamos hablando que Dios le habló a Abraham Y le dijo vas a dejar tu parentela, vas a dejar tu pueblo, tu ciudad Y vas a ir a un lugar que yo te mostraré La palabra Etán es una pronunciación más egipcia de la palabra Edón Etán o Edón es lo mismo Edón era justamente todo el territorio de los Edomitas Y su frontera era Sukkot Y los Edomitas eran descendientes de Esaú El primogénito de Isaac O sea el hermano gemelo de Jacob Cuando su madre estaba embarazada de estos gemelos Voy a ver al profeta Y le dijo al profeta En tu vientre hay dos naciones El mayor servirá al menor ¿Quién era Edón? Génesis 25-23 Dice ahí Jehová le respondió Está hablando cuando fueron a visitar al profeta Y le dijo yo tengo un movimiento terrible en la barriga Las mujeres saben que hay hijos que son sumamente calientes Cuando están en el vientre Y otros que se mueven todo el tiempo Y otros que son más tranquilos Eso solamente lo puede experimentar la madre Esta mujer estaba asombrada de aquel movimiento Que tenía en su vientre Igual profeta Y ahí está registrado en Génesis 25-23 Dos naciones le dijo Hay en tu seno Dos pueblos Dividido Desde tus entrañas Un pueblo será más fuerte Que el otro pueblo Y el mayor Servirá al menor De adulto ya Esaú precipitadamente Vendió su primogenitura A Jacob Por un plato de lenteja Vamos a ir a 25 También Génesis 25 Versos del 30 Adelante Génesis 25 Del 30 Adelante Dijo a Jacob Te ruego Te ruego que me des A comer De ese guiso rojo Pues estoy muy cansado Estaba hablando Esaú Hablándole a su hermano Jacob Por eso fue llamado Edón Por el guiso rojo Y Jacob respondió Vendeme En este día Tu primogenitura Entonces dijo Esaú Me estoy muriendo Para que pues Me servirá la primogenitura Y dijo Jacob Jurámelo en este día Y él Se lo juró Y vendió A Jacob Su primogenitura Entonces Jacob Dio a Esaú Pan Y le dio también Le invitó Del guisado De lentejas Él comió Bebió Se levantó Se fue como si nada Y así Dice la escritura Menospreció Esaú La primogenitura Esto también Le pasa A los que Dios Le da dones Y no los ejercen Menosprecian Los dones Que Dios Le da Y Dios Da conforme Él Quiere Dice la escritura Pero No señor Si es pastor Quiere ser apóstol Si es profeta Si es Evangelista Quiere ser profeta Y así Comienza La gente Estar desconforme Con lo que Dios Le da La primogenitura Era para este muchacho Para este hombre Pero él la menospreció Y después ¿Qué pasó? Terminó odiando A su hermano Y Esaú Se convirtió En el padre De los edomitas Y Jacob Se convirtió En el padre De los israelitas Y las dos naciones Continuaron luchando A través De la mayor parte De su historia El nombre edom Viene de una palabra Semítica Que significa Rojo Porque la tierra Del sur Del mar muerto Recibe ese nombre Debido Al color De la tierra Roja Bueno nosotros Vamos Hacia San Ramón Hacia San Joaquín La tierra es Roja Los pies Se ponen Rojos Los zapatos Se ponen Rojos La ropa Se pone Roja ¿Por qué? Porque el color De la tierra Es roja Por esa tierra Andaban los edomitas Y muchos De los beduinos De Edón Ahí venían A apacentar Sus ganados En la orilla De los pantanos Habían muchos Pantanos Habían Lagunas Cenagosa Porque en esa zona Había producción De alimento Ellos podían Encontrar peces Puerros Ajos Cebollas Aguas Y también Otra clase De comida Lo interesante Es Como el señor De Sukkot Los llevó A Etán Pudieron ir A otro lado Pero la nube Del señor Los llevó A Etán O Edón Ya saben Que la nube Se levantaba Y el pueblo Se levantaba La nube Se paraba Y el pueblo Armaba el campamento Así que fue El señor Mismo Que los llevó Hasta Sukkot Al borde De la frontera Jacob Era hermano De Esaú Habían nacido De la misma madre Del mismo padre Habían convivido Juntos Pero por esas Cosas de la vida Dios Eligió A Jacob Lo eligió Para levantar Su pueblo Un pueblo Elegido De Dios Y recibió La bendición De las primicias Porque Esaú Neciamente Vendió Su primogenitura Por eso Lloraba Esaú Dice La escritura Lloraba Delante de su padre Le decía Padre No hay otra bendición Para mí Pero la bendición Mayor Que era la de las primicias Es la de los primogénitos La bendición Para Esaú O Edón Fue La siguiente Le dijo su padre Porque él lloraba Y decía Padre No es posible No hay otra bendición Para mí Así que el padre Le dijo Ya Tú también Serás un pueblo Fuerte Le dijo Y al final Vas a quitar El yugo De tu hermano Edón Simboliza Aquí La parentela Quiero que empecemos Que veamos Cómo empieza Más bien En Génesis Capítulo 12 Verso 1 Génesis 12 Verso 1 Dice Dios llama A Abraham Pero Jehová Había dicho A Abraham Vete de tu tierra Y de tu parentela De la casa De la casa de tu padre A la tierra Que yo te mostraré Aquí está la salida De Abraham De Ur de los Caldeos Aquí está el comienzo De las salidas Porque las pisadas De Abraham Corresponden también Con las jornadas Y Pablo enseñó En primera de Corintios Capítulo 10 Verso 11 Diciendo Estas cosas Les acontecieron Como ejemplo Y están escritas Para amonestarnos A nosotros A quienes Han alcanzado O hemos alcanzado Los fines De los siglos Que es lo que nos dice Pablo en Romanos 4.12 Y padre De la circuncisión Para los que no solamente Son de la circuncisión Sino que también Siguen las pisadas De la fe Que tuvo Nuestro padre Abraham Antes De ser circuncidado La promesa Realizada Mediante La fe Ya les dije Que Abraham Es el padre De la fe Y es honrado Como padre De la fe Por los musulmanes Por los judíos Y por los cristianos Por eso dice Padre De la circuncisión Está hablando De los judíos Para los que no son De la circuncisión Para los otros Gentiles Sino que también Siguen las pisadas De la fe Que tuvo Nuestro padre Abraham Antes de ser Circuncidado La promesa Realizada Mediante La fe Como ya les dije No solo Los que son De la circuncisión Los judíos También es para Nosotros Los creyentes Gentiles Los que seguimos El ejemplo De Abraham Antes de ser Circuncidado Abraham Comenzó Él A caminar Por fe Antes De que Dios La ponga La circuncisión Como señal Del pacto Antes Y nosotros Como pueblo Espiritual De Abraham También Tomamos Ejemplo De él Porque reflejan Las etapas De la caminata Del pueblo De Dios Ya sea Que sigamos Las jornadas De Israel En el desierto O ya sea Que sigamos Las pisadas De Abraham Esas pisadas Tiene que caminar A cada cristiano Porque Esas jornadas Que están En la escritura Son un ejemplo Para nosotros O sea Que hay una relación Entre las pisadas De Abraham Y las jornadas De Israel En el desierto Y esas primeras Pisadas En este caso Sukkot O Etán Están Aquí Cuando uno Comienza Las primeras Pisadas Como Abraham Etán Estaba Al borde Del desierto Al borde Del desierto Estaba La Biblia Es la palabra De Dios Así que Cuando nosotros Leemos la Biblia ¿Quién nos está Hablando? Dios Dios nos está hablando volvemos otra vez al libro de Génesis pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra donde vivía Abraham en Ur de los Caldeos, en Babilonia vete de tu tierra y de tu parentela de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré esa es la primera etapa ahí está su coto etán que era Edom el límite cuando Abraham salió del lado de su padre dejó las costumbres familiares las costumbres como familia las costumbres como clan porque estaba saliendo en pos del Señor siguiendo las pisadas de fe en el caso de Jacob Esaú o Edom es el mismo los dos eran hermanos los dos tenían el mismo padre los dos tenían la misma madre los dos tenían las mismas costumbres sin embargo se volvieron enemigos y aunque en el futuro nuestros parientes van a ser del Señor conforme a la promesa cuando nosotros salimos de Egipto y comenzamos a caminar en la vida cristiana nuestros propios parientes se convierten en nuestros enemigos hay una promesa que dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú tú y tu casa mientras tanto que esa palabra se cumpla vamos a tener conflicto porque hasta que la parentela llegue a creer y sea salva hay un plazo y comienza uno a experimentar lo que cada uno de nosotros ha experimentado al principio esa misma parentela te va a estorbar esa misma parentela te va a criticar te va a meter en problemas no te va a entender por eso el desierto está ahí y apenas estás comenzando no has entrado al desierto pero estás en el borde porque comienza en tu casa y es la entrada al desierto y el problema está ahí a la entrada Miqueas capítulo 7 verso 5 no creáis en amigo ni confiéis en príncipe de la que duerme a tu lado cuídate no abras tu boca ¿quién lo dice? Dios porque el hijo deshonra al padre la hija se levanta contra la madre la nuera contra la suegra y los enemigos del hombre son los enemigos del hombre son los de su casa entonces ¿dónde se levantan los primeros enemigos? en tu casa esta palabra de Miqueas demuestra que la lucha del cristiano al principio comienza en la casa cuando uno se convierte si fue el marido el que se convirtió primero la esposa y los hijos le van a hacer problemas si se convierte primero la mujer el marido y los hijos le van a hacer problemas si se convierte primero el hijo los padres y los hermanos le van a hacer problemas porque los van a criticar los van a acusar los van a atacar los van a avergonzar y eso es etan al borde dejar la parentela esa es una etapa que hay que empezar desde el inicio desde el principio porque los enemigos del hombre serán los de su propia casa dice que los hijos aborrecerán a los padres y los entregarán algunos hasta los harán morir aunque después se conviertan Pablo estuvo de acuerdo cuando mataban a Esteban y Lucas el que escribió el libro de los hechos los registró pero él estaba mirando también que la semilla de la enseñanza de Esteban no se murió con Esteban quedó sembrada en el corazón de Pablo y en tanta gente que estaba mirando el asesinato Esteban antes de ser apedreado predicó un mensaje que hacía crujir los dientes por eso Pablo aprobó que lo mataran cuidó la ropa de los asesinos dice la escritura pero ese mensaje fue un aguijón en el corazón de Pablo esa semillita aguijoneaba a Pablo y él le daba patadas dice el aguijón pero seguía clavando sonchando hasta que se rindió en el camino a Damasco en su encuentro con el Señor le dice Señor ¿qué quieres que yo haga? se rindió había peleado había peleado amaba a Dios amaba a Dios pero equivocadamente así pasa con mucha gente ama a Dios pero equivocadamente y equivocadamente la gente se puede ir al infierno Pablo testificó como el Señor Jesús se le reveló él en Hechos 26 14 dice y habiendo caído todos nosotros en tierra oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea Saulo Saulo ¿por qué me persigues? dura cosa te es dar cosas contra el aguijón o sea que la misma semilla poco a poco se convierte en un aguijón para la parentela porque hay una promesa ¿cuál es la promesa? cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa serás ¿para cuándo? para el futuro serás está en futuro mientras tanto vas a tener que aguantar y atragantarte con muchas cosas y eso es lo que significa pasar por alto la ofensa creo que aquí cada uno tiene su propia historia para contar sus comienzos en la fe desde el momento que decidió por Cristo porque se inicia un malestar porque hay un malentendimiento hay molestia hay lucha hay estorbos con nuestros seres queridos por eso al borde del desierto de Tan dieron la vuelta y se encontraron con Eseú los Edomitas vamos a ver cómo se relacionan estos versos ya leímos Miqueas 7 5 al 6 que dice no creáis en amigo ni confiéis en príncipe de la que duerme a tu lado cuídate no abras tu boca porque el hijo deshonra a su padre la hija se levanta contra la madre la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre son los de su propia casa donde se vuelve a repetir esto en Mateo capítulo 10 verso 34 dice así no penséis penséis que he venido a traer paz a la tierra no he venido a traer paz sino espada porque he venido a poner en enemistad al hombre contra su padre a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra así que los enemigos del hombre serán los de su casa el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí ¿cómo está la tierra ahora? ¿está en paz? no hay paz no está en paz porque los enemigos del hombre son los de su propia casa Mateo 10 35 dice porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra la causa el motivo de todo esto es una persona es Cristo por eso dice yo he venido a poner disensión riña contrariedad desacuerdo porque van a comenzar las peleas por causa del Cristo y el Evangelio donde comienza esa decisión justo al borde del desierto cuando va a empezar la caminata ahí al borde del desierto es que hay que tomar la decisión si por no molestar a tus padres o a tu esposo te quedas en el mundo con ellos puede perderse toda la familia si decides ser peregrino y dejar tu tierra y tu parentela entonces puedes cumplir lo que dice la escritura cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa por eso dice la escritura el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí porque el que haya su vida la va a perder y el que la pierde pierde su vida por causa de mí la va a hallar la va a encontrar por eso Jesús le dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame es una gran bendición que todas las familias puedan ir juntos pero cuando la situación es otra debemos ver más lejos porque estos que se están oponiendo ahora van a ser salvos Jesús nos recomendó lo siguiente Mateo 5 44 pero yo os digo dice amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen y donde comienza esto en la casa porque Jesús dijo los enemigos del hombre serán los de su casa en etán se inicia una experiencia agradable donde el Señor nos guía donde el Señor nos alumbra donde el Señor nos lleva no nos lleva a la guerra dura pero nos lleva al borde de la guerra para armarnos desde el principio la escritura dice que ellos salieron armados y no fueron directos a pelear con los cananeos con los gigantes de canane fueron a etán al confín al deslinde con el desierto porque ahí va a comenzar la lucha con el desierto después es con Egipto con el mundo pero primero comienza ¿dónde? con la familia con la familia cuando el Señor está con nosotros tenemos experiencias agradables Él nos permite que tengamos luchas no permite que tengamos luchas difíciles así que tenemos lindos sueños experiencias espirituales agradables recibimos mucha misericordia mucha gracia mucho perdón y eso se convierte como un sabor dulce pero también a veces es agridulce porque las experiencias son dulces pero la parte agria es que la familia no nos entiende cuando Abraham salió de Ur era una ciudad grande era una ciudad próspera era un centro comercial con puerto en el Golfo Pérsico y Abraham fue llamado a abandonar esa ciudad a dejar su tierra es como si el Señor le dijo vas a dejar tu tierra pero vas a caminar conmigo como peregrino pasa pasa adelante pero no te olvides de dejar tu parentela estas son las primeras caminatas las primeras jornadas de Israel en el desierto pero también son los primeros pasos de nuestra vida en la fe cristiana esto esto de la jornada es la caminata del creyente hasta encontrarse con Cristo cara a cara algunos Dios se los va a llevar en Sukkot ya otros en Etán pero nosotros no podemos conformarnos a esperar que nos lleve nosotros tenemos que seguir caminando porque la recompensa es al final y problemas vamos a tener todos los días y problemas teníamos antes también ahora la diferencia es que el Señor el que nos ayuda nos abre nuestros ojos nos avisa tiempo de las cosas para que nosotros podamos avanzar sabiendo que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo la gente le tiene miedo al desierto cuando en realidad es en el desierto que Dios nos habla es en el desierto que somos probados para ser aprobados es en el desierto donde aprendemos a escuchar la voz de Dios pero si tus oídos están abiertos a lo que Dios quiere con tu vida entonces vas a ir avanzando vas a ir avanzando es como entrar a un callejón es como entrar ahí todo el mundo te da te da te da te da pero vos sabes que vas a salir eso no es eterno te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde Cañedícola Suárez esquina Félix Pinto